con nuestro programa académico. A continuación voy a presentar al doctor Obed Montoya, quien es médico subespecialista en medicina crítica en el Hospital Juárez de México y especialista en medicina de urgencias por la Universidad de Sinaloa. Es profesor titular y fundador de los cursos FUSAC-SOVEC. Tiene un diplomado en ecografía crítica por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Montoya intervendrá con el tema manejo de la hemóptisis masiva, salve a su paciente ahogado. Doctor, bienvenido. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y activar su micrófono para su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Agradezco de antemano la invitación al doctor Alejandro Vargas. Un gusto ser parte de este gran proyecto, primer gran proyecto de una hermana en la República de Ecuador. Tengo bastantes conocidos, colegas de la formación y es un gusto estar con ustedes en esta charla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la aparición en lo que es una sala de emergencias, ya que es el contacto cuando llegan este tipo de pacientes puede ser bastante alarmante. Generalmente viene el paramédico, los familiares hacia nosotros buscando una esperanza hacia el manejo del paciente que tiene una hemóptisis. Para empezar, hablando en cuanto a definición, ha tenido un cambio durante el paso de los años, sobre todo en cuanto a las causas de lo que es la hemoptisis masiva. Como definición como tal, es la acción de espectoración por sangre. Sin embargo, esto ha llevado a diferente confusión, sobre todo en la definición de masiva, potencialmente letal o bien exsanguinante en su defecto. Hay una variedad en lo que es la literatura, donde se manejan volúmenes desde 100 hasta 1000 mililitros en 24 horas. En cuanto a la cuantificación, es algo bastante relativo, digo, como paciente, como familiar, incluso como médico. El hecho de que un paciente esté espectorando una cierta cantidad de sangre siempre va a ser alarmante, sobre todo. Y los principales causas de morbi-mortalidades, sobre todo en las presentaciones exsanguinantes. Entonces, la cuestión de exsanguinante no va a depender tanto de la cantidad, tanto de qué tanta sangre ha arrojado nuestro paciente, sino bien de la magnitud del sangrado, que se ha visto mayor mortalidad con sangrados por arriba de 1000 mililitros. La tasa de sangrado, es decir, qué tan rápido está sangrando mi paciente cuando en un paciente normal es alarmante o incluso potencialmente letal a partir de los 150-200 mililitros por hora. Es decir, un paciente normal sin neumopatía previa. Sin embargo, un gran número de este tipo de pacientes que ingresan con hemoptisis masiva, pues hay que considerar que son pacientes neumópatas, en lo cual es en una tasa de sangrado de 50 mililitros por hora puede ser suficiente para considerarla exsanguinante. Y uno de los principales determinantes, sobre todo para definir potencialmente letal, es si hay o no permeabilidad de la vía aérea, como vamos a ver un poco más adelante. Antes de continuar, hay que recordar ciertos aspectos anatómicos muy relevantes, muy finos, sobre todo que tienen que ver con el origen del sangrado. El origen más frecuente es a partir del aporte sistémico, es decir, en las arterias bronquiales, las cuales provienen directamente del aborto, en un hasta 90-95% de los casos, varía un poco la literatura. Y este, el sitio principal proveniente de sangrado, representa solamente el 1% de lo que es la circulación a nivel pulmonar. Esto es conocido como aporte sistémico o de altas presiones, las cuales van de 100 milímetros de mercurio aproximadamente. El segundo aporte, que no es en una menor proporción, son los aportes de bajas presiones, que involucran principalmente a lo que es la cama del capilar pulmonar, con un 90-99% de lo que es la circulación a nivel pulmonar, pero solo involucra el 5% de los casos. Principalmente, o los ejemplos más claros son las etiologías aquí autoinmunes, en las cuales vamos a tener principalmente la hemorragia alveolar, que cabe aclarar que una hemorragia alveolar, pocas ocasiones puede llegar a ser potencialmente letal o exsanguinante. Como los pacientes son pacientes con hipoxemia crónica o algunas otras alteraciones, los lleva a una formación de arterias colaterales, sobre todo en pacientes con inflamación crónica. El doctor David Feller maneja esta imagen y me pareció bastante interesante. En el texto él dice, bueno, ¿cómo defino lo que es hemoptisis masiva? Si en la literatura viene desde 150 hasta 600 mililitros en 24 horas. Pero otros dicen, lo voy a saber cuando yo la vea. Me imagino si esta imagen cuenta. Es decir, imagínense estar ante la presencia de un paciente con un sangrado de estas características. El doctor es neumólogo. Entonces, es una definición en base a la experiencia. Más que el cuánto, es decir, qué tanta cantidad de sangrado, lo cual, como comentaba, es bastante difícil y relativo. Para los pacientes puede ser un sangrado, para algunos pequeño y para otros muy abundante. Es bastante relativo. Es más importante preguntarnos qué tan rápido está siendo ese sangrado, qué tan frecuentes son esos accesos de tos con sangrado masivo o abundante, qué tanta capacidad de expectoración tiene mi paciente. Es decir, qué tanta capacidad tiene mi paciente de manejar lo que son las secreciones en su vía aérea, que esta cantidad de sangre en su vía aérea sea suficiente para mantener una permeabilidad de la misma vía aérea y qué opciones terapéuticas tengo a la mano. ¿Por qué? Porque en la literatura y manejo de lo que es el paciente con hemoptisis masiva, hay una amplia gama que hablaremos más adelante. Sin embargo, con el paso de los años, en los años 20, describir un paciente con hemoptisis masiva era prácticamente una mortalidad del 75%, cuando actualmente andamos alrededor de un 17%, dependiendo de las opciones terapéuticas que yo tenga a la mano y la reserva fisiológica de mi paciente. Por lo tanto, una definición que maneja el doctor Ibrahim en este artículo es eliminar lo que es el término masivo. ¿Por qué? Porque conlleva a una serie de situaciones y confusiones con lo que es el concepto de hemorragia crítica o hemorragia masiva y cambiarlo por una hemoptisis potencialmente letal. ¿Cuándo va a ser una hemoptisis potencialmente letal? Maneja todavía lo que es la cantidad de 100 mililitros en 24 horas. ¿Por qué? Porque es la mínima cantidad reportada en la literatura. Es decir, ya hablábamos previamente que una tasa de sangrado mayor de 50 mililitros en un paciente neumópata nos puede alarmar, sobre todo porque su reserva fisiológica va a estar muy disminuida. Es decir, estos 100 mililitros para ese paciente neumópata van a ser suficientes como para considerarlo potencialmente letal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la permeabilidad o la capacidad de las vías aéreas superiores o hasta lo que son roquios de conducción, pues es alrededor de 150 a 200 mililitros. Entonces, si mi paciente puede manejar esa obstrucción de esa vía aérea con una espectoración enérgica adecuada, puede no llegar a ser potencialmente letal. Que ese sangrado, independientemente de la cantidad de la tasa, sea suficiente para causarle una falla respiratoria por obstrucción, una disminución en lo que es su oxigenación más allá de su basal o retención de dióxido de carbono. Llevanlo a una insuficiencia respiratoria. O bien que el sangrado ahora sí tiene que ver, sea tan masivo o tan abundante en cuanto a cantidad y en cuanto a tasa de sangrado como para causarle una inestabilidad hemodinámica o bien llevarlo a que haga una retención aguda de CO2 con lo cual claudicará la función del ventrículo derecho. Entonces, la definición de potencialmente letal básicamente van a ser, hay que tener en cuenta estos tres factores. Que mi paciente se presente con inestabilidad hemodinámica, pues tenemos que irnos a lo que es la definición del Consejo de Seconi en 2014. Es decir, que sea una falla circulatoria potencialmente mortal con aporte de oxígeno inadecuado que ocasiona un disbalance en lo que es el aporte y el consumo de oxígeno, llevando al paciente al famoso término de disoxia celular. Hay ciertos marcadores como el delta de CO2 que nos puede llevar a lo que es la alteración en lo que es la circulación y la hipoperfusión, donde en este tipo de pacientes vamos a tener un delta venarterial de oxígeno mayor de 6 milímetros traduciendo lo que es hipoperfusión. El abordaje de lo que es el paciente de choque sería un error ya no nada más por la macromodinamia, es decir, por la presión arterial media, BDC, frecuencia cardíaca, si el paciente tiene fiebre, buscando un gasto cardíaco óptimo en un paciente que jamás ha tenido un gasto cardíaco óptimo debido a que ya es un paciente neumópata, pues puede llevarnos a ciertos errores. Entonces, hay que echarle un ojo a lo que es la mitocondria y evaluar lo que son variables como el delta de CO2, la saturación venosa de oxígeno, la extracción de oxígeno y claro, los niveles séricos de lactato. Estos van a ser marcadores directos de disfunción orgánica múltiple causada por hipoperfusión con fallo orgánico. Es importante recordar que la mitocondria habitualmente es ignorada por las matemáticas, entonces tenemos que ver más allá del número, ver más allá de que mi paciente se encuentre con una macromodinamia alterada e irnos directamente a las variables laboratoriales como mencionaba previamente. Ver un monitoreo, aunque sea el más avanzado, no va a servir de nada si no estoy viendo a mi paciente, ver la clínica de mi paciente, ver los datos de hipoperfusión que tiene, ver cómo está su gasto urinario, su débito urinario, todas esas cuestiones de su micro y macro hemodinamia en un solo paciente, solo nos lo va a decir, estar ahí junto a él. En cuanto a epidemiología, hablando de la anoptisis, es potencialmente letal, ya les decía, ha variado lo que es la cantidad de presentación debido a la variedad de tratamientos actuales. Se va a considerar potencialmente letal en un 5, un 15% de los pacientes y con sin tratamiento o con tratamiento conservador, como vamos a ver más adelante, puede llegar a ser mortal hasta en un 50% hasta la actualidad. Es muy frecuente, 10% en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, .1% de todos los pacientes que puedan estar fuera de hospital y .2% en los pacientes hospitalizados, ya sea pacientes intubados, con aspiraciones repetitivas de vía aérea, aspiraciones traumáticas, neumonías, conversiones a neumonías necrotizantes, tromboembolias pulmonares, y hablando directamente de lo que es la etiología, que vamos a abordar más adelante. Es importante recordar que en un 90%, es decir, de las hemoptisis como tal, 90% van a ser autolimitadas, sobre todo en el paciente con tuberculosis, que no tenga una anemia de remunsel activa. En promedio, es más frecuente en adultos que en niños, definitivamente, con una edad de presentación de 62 años, y siendo más frecuentes en hombres y en mujeres, en un punto 2, 2 a 1. La mejor mortalidad se ha logrado en los últimos años debido a que el abordaje ha sido mínimamente invasivo. La tasa de éxito o de disminución de la mortalidad frente a una embolización por radiointervención es del 13% contra un 17.8% en cirugías amplias, cirugías más invasivas. Es decir, actualmente se está prefiriendo lo que es el abordaje mínimamente invasivo. Dentro de las causas, podemos ver aquí en este gráfico un sinfín. Ahorita vamos a ver una tabla más adelante. Tenemos desde la neumonía necrotizante, que no es habitual que den una hemoptisis masiva. La principal o de las primeras causas a considerar que van a ser las cavernas, las bronquiectasias por tuberculosis y sobre todo neoplasias. Ya hablaba un poquito de la etiología. Principalmente las infecciosas van a presentarse en un 25.8% de los causos, siendo el número uno la tuberculosis pulmonar. Al menos acá en México, en el norte del país, estábamos en una zona endémica de lo que es tuberculosis pulmonar y no es nada raro que nuestro paciente llegue con hemoptisis. Pocas veces nos ha tocado que un paciente con tuberculosis llegue con una hemoptisis masiva debido a que están habitualmente controlados. Abscesos pulmonares, bronquiectasias, neumonías y bien algo bastante frecuente, incluso tomando el tema de la pandemia, reactivaciones por aspergilosis, sobre todo en los pacientes en los cuales se han usado inmunosupresores por inhibidores de IL-6. Se ha reactivado, hemos tenido pacientes con aspergilosis y cuyo sangrado ha sido masivo, que ha meritado incluso intervención por radiología intervencionista. Neoplasias en un 17.4%, principalmente adenomas, rara vez las metástasis van a causar hemorragias, salvo que sean en puntos muy específicos de ahí del parénchima pulmonar. Congénitas, traumáticas, pasa ese paciente que, un paciente crónico que se iba a hacer una biopsia ya sea transbronquial, una biopsia del parénchima pulmonar, que sea el paciente que está tomando anticoagulantes, pacientes con cardiopatía isquémica, hay estudios que han demostrado que los pacientes que solo toman aspirina y biopsia transbronquial tienen una menor probabilidad de sangrado, incluso por así decirlo seguro, que aquellos pacientes que toman clopidogrel y aspirina. Entonces, cuando vayamos a tener un paciente que se vaya a someter a una biopsia transbronquial, debemos tener en consideración tanto la ingesta de warfarínicos como de clopidogrel principalmente. Pacientes con cuadagulopatía adyacente o bien adquirida en un 3.5%, estenosis mitral 4.2%, trombombolea pulmonar 2.6%, pacientes con aneurisma aórtico, malformaciones arteriovenosas que también no son tan frecuentes. Enfermedades de la coronágena, los famosos síndromes pulmón-riñón que se van a presentar habitualmente con una hemorragia alveolar que como había comentado al principio, rara vez van a dar una hemoptisis masiva como es en las causas infecciosas. En cuanto a la etiología, podemos tener esta mnemotecnia que me parece bastante práctica. Bueno, son dos básicamente. Lo que es battle cam, donde tenemos las dos B de bronquitis crónica, bronquiectasias, tas, esperquiloma, tumores, tuberculosis, abscesos pulmonares, embolismos pulmonares, coagulopatía, desórdenes autoinmunes, malformaciones arteriovenosas, hemorragia alveolar, estenosis mitral y neumonía, principalmente necrotizantes, donde el principal agente causal va a ser el hemophilus influenzae. Y una segunda mnemotecnia es la mnemotecnia que va a ser falla cardíaca, bronquietasias, vasculitis, infecciones, trauma, que es bastante aparatoso con un paciente y evidente con un paciente con trauma e inicia con hemoptisis. Ojo, aquí es muy importante no confundir con sangrado de tubo digestivo alto, que vamos a ver un poquito más adelante. Pacientes anticoagulados, pacientes con tumores, embolismos, y como ya había mencionado, la S de extraños, que son sangrados de tubo digestivo alto, es decir, pseudoemoptisis, endometriosis pulmonar, que está descrita como una causa de hemoptisis cíclica mensual, y enfermedad de dielaflui, principalmente. Como había comentado, el origen criptogénico, es decir, desconocido, va a ser un 50%, mientras que las infecciones se van a llevar el orden de frecuencia de presentación o de teología de las causas de hemoptisis. Entonces, básicamente, también, en cuanto a esto, podemos clasificar las causas que me van a ocasionar una hemoptisis masiva y las causas que me van a ocasionar una hemoptisis no masiva o hemoptisis potencialmente letal. Dentro de ellas, de las hemoptisis masivas, hay que recordar que tenemos las bronquiectasias, el carcinoma broncogénico, mis estomas, abscesos pulmonares y tuberculosis, principalmente, ya sea por una cavitación que cuenta una neurisma de Rasmussen consangrado activo, lo cual requiere tratamiento bronfoscópico urgente. Hemoptisis no masiva van a ser las secundarias embolismo pulmonar, el esputo rosado famoso de las tromboembolias pulmonares, malformación arteriovenosa, hipertensión pulmonar, vasculitis que van a dar hemorragias alveolares y la estenosis mitral, principalmente. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Ok, había comentado que es muy importante definir la historia clínica es básico, ¿no? En lo que es el paciente, en todo paciente y sobre todo para identificar causa, abordaje, etiología, desangrado, nos puede llevar mucho desde lo que es la historia clínica. Generalmente, el paciente con hemoptisis no va a tener en la forma de presentación del cuadro, no va a haber náusea ni vómino, no va a tener antecedente de enfermedad ácido-féptica, sin embargo, sí va a tener antecedente de enfermedad pulmonar y sensación de asfixia, contrario en ese paciente con hematemesis, el cual habitualmente va a tener náuseas precediendo al sangrado, antecedente de enfermedad ácido-féptica, cirrosis, coagulopatía, y pocas veces va a referir sensación de asfixia o ahogamiento, claro, solo en el caso que haya tenido broncoaspiración de ese material hemático. En la evaluación del esputo, el esputo de la hemoptisis habitualmente va a ser espumoso, generalmente líquido con presencia de coágulos y rojo brillante o incluso rosado o asalmón helado como mencionaba en tromboembolia pulmonar, mientras que en la hematemesis generalmente va a ser por pozos de café o bien hemático branco, café oscuro o color vino tinto. ¿Qué estudios complementarios tengo que tener en mi paciente con hemoptisis masivo? Van desde estudios de laboratoriales, estudios de imagen, ¿para qué? Para dar un abordaje adecuado e integral y holístico en ese paciente. Y pede sangre y cruce definitivamente porque en el caso de, es una de las causas de definición de potencialmente letal, lo que es el choque o la inestabilidad hemodinámica que va a requerir manejo con hemoderivados e incluso corrección de coagulopatías. Radiografía de tórax mínimo, tomografía de tórax nos van a ayudar en una localización del sangrado. Es mucho mejor la tomografía de tórax tanto para localización del sangrado como para un abordaje más eficaz que una radiografía de tórax como vamos a ver más adelante. Incluso pueden ser comparativas en cuanto así me llegó mi paciente y así ha ido evolucionando. Estudios de coagulación para corrección de coagulopatía por sangrado en pacientes que tengan historial de uso de anticoagulantes y sobre todo severidad porque sea un paciente que ya sea un sangrado sea tanto que se encuentre en una endoteliopatía por choque que es el chancitometría hemática para ver trombofilia severidad de la anemia causas dentro de las causas buscando malignidad o bien infecciones como son en las neumonías necrotizantes. Pruebas de función renal ya depende del escenario del paciente si mi paciente tiene alteración de lo que son los niveles séricos de creatinina pero ya lo que es el riesgo beneficio en definitiva vale la pena hacer una tomografía contrastada en estos pacientes ¿por qué? porque nos va a ayudar identificar el sangrado. Pruebas de función renal también por las alteraciones en lo que son la antiga agregación plaquetaria que causan los niveles elevados de urea y en el caso de síndromes pulmón-reñón para descartar glomerulonefritis y secundarias a vasculitis. Pruebas del esputo buscando causas en el caso de que sea una hemoptisis de reciente inicio sin antecedentes conocidos buscando tinciones de gran PCR de neumonía que afortunadamente actualmente tenemos este panel de PCR filma-rey de neumonía donde podemos identificar 28 patógenos en un solo estudio de análisis de esputo y incluye lo que es el hemófilos influenzae como una causa importante de neumonía necrosisante no bien de hemoptisis masiva sin embargo sí es causa frecuente de hemoptisis y citología de lo que es el esputo y sobre todo un estudio más inmediato que es el GeneXpert para tuberculosis y sobre todo para etiología infecciosa entonces hablando de estudios de imagen en cuanto a la radiografía de tórax si bien es un poco lo más sencillo de obtener o lo más a la mano ya depende de los recursos en los cuales estemos tiene una baja sensibilidad tanto para encontrar el sitio de sangrado como una causa de sangrado de forma interesante veamos este paciente que es de 49 años que se presenta con una hemoptisis masiva y esta es su radiografía de tórax inicial donde podemos verla prácticamente normal sin un dato evidente ni de sitio de sangrado perdón ni de causa de sangrado específica entonces al paso de dos horas vean como aparece este infiltrado apical evidente incluso aparece en zonas basales sugestivas de incluso ya broncoaspiración o extensión de lo que es el sangrado y vemos el pulmón contralateral completamente normal ¿cuál fue el abordaje? por medio de radiología intervencionista se identifica lo que es esta bronquiectasia a nivel apical secundaria a una micobacteria tuberculosis pero si es muy importante la radiografía inicial y la radiografía comparativa si bien esto nos puede ser de utilidad pero vean todo lo que tardó en identificarse una causa de sangrado que hubiera pasado si hubiéramos tenido una tomografía inicial en esta paciente y directamente de la tomografía nos vamos a la embolización por medio de radiología intervencionista la tomografía de tórax tiene una mucho mayor sensibilidad de mismo estudio en este donde se puede reemplazar la broncoscopía por tomografía revela una localización en un 70% de los casos una definición de etiología causal en un 77% de los casos como en este caso de esta tomografía vemos una arteria bronquial aberrante como causa de sangrado directamente masivo directamente hacia la embolización de esa arteria o bien la identificación de una etiología de neumonía necrotizante en este otro caso cuáles son los limitantes de la tomografía de tórax que las lesiones superficiales lesiones de la mucosa no van a poder ser identificadas por una tomografía de tórax tiene que ser un daño a nivel del parénquima o bien un vaso sanguíneo muy evidente para identificar la causa es ahí donde la broncoscopía va a alcanzar va a rebasar en cuanto a identificación de sitio de sangrado sin embargo hay evidencia de que el combinar tomografía con broncoscopía nos puede llevar a un 83-95% de éxito de identificar tanto el sitio de sangrado como identificar la causa de ese sangrado además de que la broncoscopía nos serviría para hacer diagnóstico terapéutica directamente identificando lo que es el sitio de sangrado de forma directa e incluso colocando un catéter para bloquear lo que es el pulmón sangrante para proteger el pulmón contralateral que prácticamente en esta cuando se extiende la sangre hacia lo que es el pulmón sano es cuando mi paciente va a sentir mayor sensación de ahogamiento y una obstrucción completa de lo que es su vía aérea en este ejemplo vemos una hemostasia con catéteras de fogarty y vean cómo de forma directa entramos a ver de forma directa el sitio de sangrado se localiza se instala se instaura el catéter de fogarty se realiza lo que es la hemostasia por compresión directa y vean cómo vemos que llega para el sangrado después en este otro ejemplo de la derecha vemos cómo mediante la broncoscopía se inserta el catéter hemostasico en el bronquio derecho y vemos cómo está completamente libre el bronco izquierdo permitiendo una permeabilidad de la vía aérea y un menor riesgo de ahogamiento de ese paciente entonces hay varias intervenciones por broncoscopía tanto instauración de ácido tranexámico de lavados directamente broncoalveolares instauración de salina y otros ciertos fármacos que vamos a ver un poquito más adelante en los cuales con resultados prometedores estos dos últimos del 2018 y 2016 en el cual se usó ácido tranexámico directamente aplicado por medio de broncoscopía con con alto éxito en la disminución de lo que es el sangrado sin embargo esto tiene un gran limitante de este estudio que excluyeron lo que son los pacientes con hemorragia crítica hemorragia masiva la cual en este estudio en específico la definieron como mayor de 200 mililitros en 24 horas e inestabilidad de hemodinámica es decir sus resultados fueron prometedores en pacientes con hemoptisis submasiva es decir que no está comprometiendo ni la permeabilidad de la vía aérea ni la hemodinamia de mi paciente es importante preguntarnos es predecible la mortalidad en un paciente con hemoptisis en el 2012 contestarnos esta interrogante comparándolo con lo que es la escala o el score con resultados bastante interesantes dentro de su grupo de población estudiado se dieron cuenta que los principales factores de riesgo para mortalidad en los pacientes con hemoptisis van a ser el alcoholismo crónico la afección de la arteria pulmonar que la hemorragia afecte más de dos cuadrantes en la radiografía de tórax todos estos otorgándoles un punto dos puntos en el caso de aspergilosis por las hemorragias potencialmente letales que ocasionan junto con el broncoespasma infección severa que ocasiona el cáncer y que el paciente requiera ventilación mecánica todo esto nos llevó a definir que cuando un paciente tiene más de siete puntos en este en este en este score en el cual no no definieron un nombre como tal como voy a llamarlo si los pacientes tienen más de siete puntos estamos hablando de un noventa y un por ciento de mortalidad y no nada más en cuanto a eso sino que nos permitió o les permitió clasificar al paciente en riesgo riesgo bajo cuando el el paciente tiene de cero a un punto estamos hablando de un por ciento de mortalidad riesgo intermedio cuando es mayor de dos puntos hablamos de dos a doce por ciento de mortalidad entonces necesitamos actuar necesitamos hacerle algo más a ese paciente principalmente radiointervención entra con un papel muy importante y cuando mi paciente tiene un riesgo alto se estima que tiene arriba del cincuenta por ciento de mortalidad muy seguramente va a requerir ingreso a terapia intensiva requiere radiointervención urgente y o bien en su defecto cirugía invasiva cuanto a su abordaje ok todos yo creo que en la residencia escuchamos ah sí en caso que mi paciente presente muptisis masiva le voy a hacer un neumotórax directamente en el pulmón afectado realmente hay poca 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 evidencia de esta acción este artículo publicado en el New England es de 1914 en el cual su justificación de hacer un neumotórax en el pulmón afectado fue disminuir el flujo sanguíneo disminuir la presión arterial y para qué porque son medidas que se pueden alcanzar con manejos pues por así decirlo no médicos es decir disminuir el flujo sanguíneo se alcanza con el reposo e incrementar la coagulación básicamente tiene una función como el hambre y la sed entonces su justificación fue poner al pulmón en una condición favorable para la curación es decir compresión compresión mediante un neumotor a tensión sin embargo actualmente sabemos todas las complicaciones hemodinámicas que puede llevar a esto entonces básicamente el pilar de abordaje del hemoptisis potencialmente va a consistir en tres cosas número uno protección de la vía aérea no todo paciente que se presente con hemoptisis requiere intubación si ese paciente es capaz de manejar el volumen de sangrado o su tasa de sangrado cantidad de sangrado no necesariamente la intubación va a ser la primera opción de protección de vía aérea de hecho es más probable que ese paciente si tiene un buen esfuerzo tu oxígeno proteja mejor su vía aérea que nosotros mediante una intubación y aspiración con circuitos cerrados o aspiraciones directas entonces hay que tener mucho cuidado en las indicaciones precisas de intubación endotraqueal y dentro de las manejo de lo que es la intubación endotraqueal existen ciertas técnicas llamadas de aislamiento pulmonar en las cuales consisten prácticamente en proteger el pulmón no sangrante aislándolo por completo del pulmón sangrante como son la intubación con doble lumen que cada vez está más en desuso tanto por dificultad en su técnica como por poca tasa de éxito en cuanto a su uso intubación bronquial selectiva bloqueo bronquial principalmente para manejo y protección de la vía aérea este bloqueo bronquial ya estamos hablando avanzado en lo que es este mediante una broncoscopia resucitación es decir reanimación hídrica transfusión de moderivados siempre cuidado con la sobrecarga hídrica actualmente tenemos diversas herramientas para decir la respuesta a volumen la doctora que estaba dando la charla previa mencionaba algunas cuantas y corrección de la coagulopatía dependiendo la cantidad de sangrado en la cual se encuentra mi paciente o bien si este paciente tiene una coagulopatía previa ya sea por enfermedad o adquirida por fármacos y lo principal como en todo control de sitio de sangrado dentro del control de sitio de sangrado lo principal va a ser las acciones mediante broncoscopia sin embargo hay otras opciones como los lavados de soluciones frías las cuales se tienen que hacer directamente con broncoscopia vasoconstrictores directamente con broncoscopia fotocoagulación con láser coagulación con plasma argón y embolización de la de la arteria bronquial y como última instancia actualmente se prefiere la recepción quirúrgica mi paciente va llegando con hemoptisis que tengo que hacer poner el pulmón que está sangrando hacia abajo habitualmente hay una neumotecnia en lo que es el paciente neumópata donde se dice que el pulmón bueno va hacia abajo para qué para favorecer una mejor perfusión y ventilación hacia hacia ese pulmón sin embargo en el paciente con hemoptisis hemoptisis masiva tenemos que poner el pulmón afectado en caso de ya haberlo identificado hacia abajo precisamente para disminuir la perfusión de este de este pulmón y que disminuya lo que es el sangrado entonces al ser una recordera mi colega Santiago Cruz de ecuatoriano también médico ecuatoriano emergenciólogo él decía mucho manito manito abajo en una neumotecnia el pulmón malo va hacia abajo hay que asegurar la vía aérea siempre esto me pareció muy interesante ya ya lo mencionaba a grandes rasgos este previamente y debe de ser lo lo primordial y tanto espacio muerto puede ser aclarado en un en un solo esfuerzo tusígeno y qué tanto puedo limpiar yo con un broncoscopio en un canal de 2.8 milímetros en el caso de una hemotisis masiva entonces muchos pacientes donde nos precipitamos en asegurarle su vía aérea realmente le estamos quitando su protección fisiológica mediante su esfuerzo tusígeno y capacidad de aclaramiento y permeabilidad de esa vía aérea con una intubación antes de tiempo entonces tenemos que identificar realmente en cuanto al manejo de la vía aérea tenemos que identificar cuando una hemotisis potencialmente letal se nos presenta primero identificarla ok es potencialmente letal porque está disminuyendo su saturación causando una insuficiencia respiratoria aguda ok cuál es el probable origen identificarlo ya sea por los antecedentes si nos dicen ok este paciente tiene antecedente de una cavitación derecha apical derecha pues muy probablemente se hace la etiología del sangrado hay que poner ese pulmón hacia abajo en una posición segura de no ser así directamente broncoscopía para qué para identificar causas de sangrado y empezar a trabajar precisamente ok en caso de que mi paciente tenga una indicación directa de intubación endotracheal el tamaño importa ok hay que preferir tubos endotracheales mayores de 8 8.5 milímetros porque porque a mayor tamaño vamos a tener una menor probabilidad de obstrucción de ese tubo como vemos aquí en la imagen además de entrada va a permitir introducir un broncoscopio y material este necesario para para lo que es trabajar y limitar lo que es el sangrado en este paciente mencionábamos las técnicas de aislamiento pulmonar que básicamente se dividen en los tubos de doble lumen como vemos aquí en la imagen los bloqueadores bronquiales como vemos en esta otra imagen tuvo un event que es para ventilación solo por teleflex y tubos endotracheales convencionales específicamente se habla ok mi pulmón está sangrando el pulmón está sospeito que el pulmón o ya identifique que el pulmón sangrante es el del lado derecho voy a hacer una intubación selectiva hacia el pulmón izquierdo sobre todo buscando evitar que se afecte el pulmón contralateral sin embargo hablando de de técnica es bastante complicado la intubación directamente selectiva del pulmón izquierdo en el caso del pulmón derecho es mucho más frecuente ya sea por la misma anatomía y dirección del bronquio principal derecho los tubos doble lumen prácticamente ya están considerados ¿por qué? porque muy pocas veces se puede colocar en una posición adecuada donde tenemos que tener prácticamente dos tipos de ventilaciones si se usan en intervenciones como torascos cotillas drenajes sobre todo para cambiar en lo que es la ventilación de los diferentes pulmones para permitir un mejor canal de trabajo ahí a nivel de lo que es la cavidad torácica sin embargo en lo que es hemotisis masivo prácticamente se encuentran en desuso y se los lleva lo que es el bloqueador bronquial selectivo ya que permite bloqueos segmentarios y lo vales contrario a los anteriores que son los tubos doble lumen que van a causar un bloqueo completo del pulmón entonces es una mayor probabilidad de una insuficiencia respiratoria y un más complicado manejo de loxemia e hipercambia de ese tipo de pacientes un artículo muy interesante es este que les comentaba previamente publicado en el en el chest donde se decía llama mucho la atención ácido tranexámico para hemoptisis para el tratamiento de hemoptisis ácido tranexámico un antifibrinolítico para el tratamiento de hemoptisis ok pensando en fisiopatología suena prometedor sin embargo cuáles fueron sus resultados fueron bastante prometedores sus resultados pero el problema fue que excluyeron a los pacientes con hemoptisis masiva entonces resulta una muy buena opción o opción terapéutica ya que demostraron reducción de la hemoptisis a partir del día 2 y una remisión completa a partir del día 5 en los pacientes comparados con aquellos nebulizados con solución salina y eran nebulizaciones con ácido ácido tranexámico es decir un abordaje no invasivo que es relativamente fácil de conseguir tengo entendido que en Ecuador es bastante económico y sencillo conseguir el ácido tranexámico entonces es una herramienta una opción terapéutica consideran en estos pacientes en los cuales no tengan una hemoptisis potencialmente letal es decir una hemoptisis submasiva epinefrina transbronquial esto es directamente ya en la en la broncoscopía que son las alicotas con epinefrina la cual generalmente va a ser diluida uno en mil para llevar una concentración uno a diez mil sin embargo esto tiene un tope punto seis miligramos no debemos usar más de más de esa dosis y aparte se ha asociado con mayor presencia de arritmias perdón desarrollo de lo que son síndromes coronarios agudos por vasospasmo entonces estamos un poco en discusión en cuanto a la coagulopatía pues no hay que hay que recordar lo que es que cuando estamos ante la presencia de una inestabilidad hemodinámica por un sangrado vamos a tener una alteración en lo que es el aporte y consumo de oxígeno donde vamos a requerir una reanimación tanto hídrica con hemoderivados y resulta bastante interesante sobre todo en el momento que ya tengo la hipoperfusión ya tengo la la coagulopatía que es lo que lo que tengo que hacer un abordaje iniciar reanimación e iniciar vasopresor puede ser un abordaje bastante prometedor dependiendo ya sea guiando nuestra terapéutica ya si contamos con tromboalastógrafo o bien con los laboratorios ya que ya solicitamos iniciales complementarios pues podemos hacer una reanimación recomendada 1-1-1 ya que ha permitido un mejor control en la hemostasia y una disminución del riesgo de la exsanguinación sobre todo 1-1-1 me refiero a un paquete globular plasma y un concentrado plaquetario si bien no tiene una mejoría en lo que es la mortalidad en lo que es la evidencia hasta la actualidad si ha demostrado una disminución en lo que son los episodios desangrados en caso de tener concentrados de protrombina que es el CCP pues podemos indicar desde 500 a 2,000 unidades como antifibrinolíticos intravenosos principalmente el ácido tranexano ya comentaba podemos guiar nuestra reanimación en base en caso de que tengamos un tromboalastógrafo donde es muy muy sencillo definir qué es lo que mi paciente requiere en el caso de pacientes con un sangrado masivo donde ya tengan una hiperfibrinolisis pues vamos a ver este tipo de imagen que es la copa de Martini invertida como vemos en este caso es bastante interesante esta comparación y bastante sencilla de llevar a la práctica si yo tengo esta forma de un vaso de brandy no vamos a hacer no requiere una reanimación de hemoderivados si mi tromboalastógrafo da una forma de copa de vino hay que dar plasmas frescos congelados si tiene una forma de un tubo de ensayo hay que brindar plaquetas una forma de forma de champaña hay que dar crío precipitado si ya había mencionado lo que es la copa de Martini definitivamente el principal manejo el principal eslabón en lo que es el tratamiento y disminución de lo que es la mortalidad ha sido el uso de la embolización por medio de radiología intervencionista y aquí es donde la tomografía tiene una amplia amplia relevancia ya que se identifica el sitio de sangrado por tomografía y se va directamente a la colocación de coils para embolización de lo que es el sitio de sangrado con una tasa de éxito arriba del 70% entonces en cuanto al manejo integral de lo que es la hemotisis potencialmente letal severa quitando el término de masiva pues primero tenemos que identificar si tenemos una coagulopatía que sea reversible ya sea por la cantidad de sangrado que tenga mi paciente que ya esté entrando en una endoteliopatía por choque coagulopatía por consumo coagulopatía dilucional busca revertirlo mediante tromboelastografía o bien en base a clínicos que tenemos la reanimación uno revertir esa coagulopatía así como en el trauma es recomendado el uso del ácido tranexámico un gramo para 10-15 minutos un gramo para 8 horas con una buena tasa de disminución de resangrado sobre todo definir si mi paciente requiere intubaciones de lo primordial y esto cuando voy a intubar un paciente cuando esa vía aérea esté completamente ocupada que le esté ocasionando disnea hipoxemia y que no sea capaz de manejarla con lo que es su propio esfuerzo esfuerzo tucígeno o bien que ese paciente esté inestable son las indicaciones precisas para adelantarnos hacia una intubación si mi paciente puede manejar lo que es el volumen sanguíneo puedo pasarlo a tomografía y de ahí directamente a radiología intervencionista ya que voy a hacer una acción directa si mi paciente no se va a intubar porque no cumple ninguno de estos criterios hay que hacerle una tomografía ¿por qué? porque tiene mayor sensibilidad que una radiografía en cuanto a sitio y causa de sangrado alcanzamos a definir el sangrado vamos directamente a una embolización por radiología intervencionista si no se limita el sangrado entra broncoscopía o bien cirugía para una lobectomía que sería lo más radical de no ser así si mi paciente requirió intubación tiene estas indicaciones cambia hay que hacer broncoscopía buscar fuente del sangrado si se identifica se puede trabajar mediante la broncoscopía o nos vamos directamente hacia la embolización por radiología intervencionista de no ser así hay que repetir tomografía buscar nuevo sitio de sangrado y pues por último como en el menor de los casos la hemorragia alveolar difusa de etiología autoinmune rara vez nos va a ocasionar una hemoptisis potencialmente letal por tasa de sangrado tanto por tasa de sangrado como por volumen de sangrado sin embargo la hemorragia alveolar difusa si nos puede causar una hemoptisis potencialmente letal por hipoxemia en este paciente muchas gracias un honor haber estado con ustedes pues por el tiempo tenemos tiempo para preguntas agradezco al doctor Alejandro Vargas al doctor Santiago Cruz colegas de Ecuador estamos para servirles acá en México acá tienen su casa muchísimas gracias doctor Montoya realmente ha sido una exposición completísima hemos abordado en diversas visiones el manejo integral holístico como usted lo mencionó del paciente con hemoptisis en sala de emergencia además creo que se han logrado destapar y romper algunos paradigmas que teníamos como preconcebidos ya desde hace mucho tiempo y hemos innovado en algunas cosas este estudio que comenta usted sobre el uso del ácido tranexámico nebulizado es algo que lo veníamos ya ocupando nosotros desde hace algún tiempo porque como usted ya lo menciona por fortuna el ácido tranexámico es una de las cosas que no faltan en las salas de emergencia debido a que tiene un costo bastante asequible para los sistemas públicos de salud sin embargo tenemos un par de preguntas en el contexto del artículo mencionado hace un momento sobre el uso de la epinefrina ¿se podría utilizar epinefrina inhalada? no es recomendable lo que es la epinefrina inhalada ahora sí que sería una medida desesperada por buscar parar ese sangrado en el caso que yo no tenga mi broncoscopia es decir vuelvo a lo que mencionaba en un principio tengo que saber para abordar una hemotisis potencialmente letal yo ya sé como urgenciólogo dónde estoy parado tengo a la mano mi broncoscopia tengo a la mano mi radiología intervencionista no lo tengo tengo que hacer algo es en ese contexto donde ok pudiera utilizarse lo que es la epinefrina inhalada pero sin embargo debido a la baja tasa de éxitos y al incremento en lo que es la disponibilidad de estos dos recursos principales en el tratamiento de hemotisis masiva como es la radiología intervencionista y la broncoscopia que incluso puede realizar de urgencia en una sala de emergencias sin problema entrenamientos que como urgenciólogos hemos tenido actualmente mayor capacidad de tener neumólogos de una forma rápida prácticamente ha estado en desuso lo que es la epinefrina y si se considera la epinefrina es básicamente tópica es decir en alicuotas porque yo te estoy haciendo la broncoscopia ok ahora sí que como medida desesperada se puede considerar claro en la medicina de guerra todo vale e infortunadamente en los países con sistemas públicos de salud con limitados recursos generalmente es la tónica del día a día la medicina de guerra de ahí que la siguiente pregunta está encaminada a saber si es que se puede utilizar epinefrina o adrenalina racémica nos comenta uno de los de los colegas participantes fisiopatológicamente vuelvo es bastante interesante a fin de cuentas es un medicamento en el cual mediante vaso yo voy a buscar disminuir lo que es el sangrado pero en el caso de una hemoptisis potencialmente letal la tasa de efectividad va a ser muy baja muy 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 baja actuando solamente con la epinefrina racémica y si vamos a usarla de hecho por ahí unos doctores japoneses ok vas a usar epinefrina en vía aérea ten conectado al paciente al monitor ten un electro a la mano y ten todo para manejar un síndrome coronario agudo y una taquiarrinia ya sea una taquiarrinia supraventricular o una taquiarrinia ventricular es válido sí como usted bien dice todos nos enfrentamos en el sistema de salud pública voy a actuar con lo que tengo en la mano entonces no tienen la evidencia científica y no vamos a encontrar evidencia científica de que funcione pero fisiopatológicamente puedo intentar algo más en dado caso en el caso de escenarios limitados lo más recomendable es como le decía manito abajo pido ayuda manito abajo reanimo evito coagulopatía si tengo tengo que definir si tengo que intubar o no intubar a ese paciente y si mi paciente no tiene inestabilidad hemodinámica no tiene permite un adecuado aclaramiento de esa vía aérea bueno puede ser una opción en ese tipo de pacientes que no tienen una hemotisis masiva vale considerando esto último sobre todo el asunto de la hemotisis masiva que incluso podría impedir la correcta nebulización de los medicamentos parecería ser que el manejo de la vía aérea es entonces lo primordial para salvar al paciente ahogado en estos casos de hemotisis masiva y sin embargo pese a estas otras recomendaciones de medicina de guerra la única evidencia que existe sobre el uso de ácido tranexámico nebulizado para el manejo exclusivo de la hemotisis masiva y por otro lado del ácido tranexámico sistémico en qué dosis uno o dos gramos doctor Montoya de acuerdo a las últimas recomendaciones del NEAMT se menciona que para el control de hemorragia se debe administrar dos gramos de ácido tranexámico sin embargo durante la presentación mencionó uno qué criterio tiene al respecto así es es un gramo en bol o sea para 10 15 minutos y al menos un gramo para 8 horas es decir la dosis total son 2 gramos en cuanto a la cuestión nebulizada hay la revisión de lo que es el CHEST el artículo en específico fue realizado con 500 miligramos cada 8 horas nebulizado sin embargo ellos mismos en sus recomendaciones dicen que puede ser prometedor incluso el uso de un gramo completo perfecto perfecto muchísimas gracias de virtud del tiempo la pregunta sobre la reanimación con hemoderivados y que tenemos un espacio exclusivo para ello que es el soporte vital en trauma abordará la doctora Linda Lor la reanimación con hemoderivados y la trombolostografía entonces para poder no perder en este tiempito el espacio con esa pregunta alguna última recomendación doctor Montoya muchas gracias por la invitación a este a este evento muy importante mensajes a llevar a casa no toda hemoptisis va a ser igual a intubación tenemos que tener muy en claro que paciente se va a beneficiar de lo que es la intubación si el paciente puede manejar y permeabilizar su vía aérea directamente con su esfuerzo autosígeno lo mejor que podemos hacer es no es considerado en ese momento una hemoptisis potencialmente letal ok lo pongo de lado en lo que es el pulmón afectado guiando hacia abajo y podemos iniciar ácido tranexámico inhalado exacto manito abajo muchísimas gracias doctor Montoya por haberse dado el tiempo para acompañarnos el doctor Robert Montoya es médico especialista en medicina de urgencias en México los llama urgenciólogos y además tiene alta especialidad en cuidado crítico en el hospital Juárez de México muchísimas gracias que tenga una muy buena noche hasta la próxima gracias excelente noche un honor muchas gracias 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 por ver el video.